Estoy enamorando de ti, de ti, de ti niña bonita Me estoy enamorando de ti, un puro mensaje de amor Me estoy enamorando de ti, de ti, de ti niña bonita Me estoy enamorando de ti, un puro mensaje de amor En un whatsapp de amor yo te mando una flor En un whatsapp de amor te envío mi corazón En un whatsapp de amor yo te mando una flor En un whatsapp de amor te envío mi corazón Y esto es para ti chiquita Cuando cambias la foto en tu perfil Tú me mandas un whatsapp pa' que veas lo bonita que te ves Con tu rostro a la durar Cuando cambias la foto en tu perfil Tú me mandas un whatsapp pa' que veas lo bonita que te ves Tu rostro a la durar Tú eres bonita Tú eres bonita Tú eres bonita Mi linda muñequita Tú eres bonita Tú eres bonita Tú eres bonita Mi linda muñequita Me estoy enamorando de ti De ti De ti Niña bonita Me estoy enamorando de ti Puro mensaje de amor Puro mensaje de amor Me estoy enamorando de ti De ti De ti Niña bonita Me estoy enamorando de ti Puro mensaje de amor En un whatsapp de amor Yo te mando una flor En un whatsapp de amor Te envío mi corazón En un whatsapp de amor Yo te mando una flor En un whatsapp de amor Te envío mi corazón Cuando cambias la foto en tu perfume Tú me mandas un whatsapp Pa' que veas lo bonita que te ves Tu rostro a la dor Tú eres bonita Tú eres bonita Tú eres bonita Tú eres bonita Mi linda muñequita Revilla Récord La marca de los éxitos